La India registró este martes 2.795 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, la primera vez en 34 días que esta cifra desciende por debajo de los 3.000 fallecimientos. Desde el inicio de la pandemia, más de 331.000 personas han muerto a causa de la COVID-19, un número solo superado en el mundo por Estados Unidos y Brasil. El descenso en el número de muertes diarias contrasta con los más de 4.000 fallecimientos registrados a mediados de mayo. Los contagios han experimentado un descenso similar en las últimas semanas, en un país que ha experimentado una virulenta segunda ola del coronavirus, que llegó a colapsar el sistema sanitario de algunos estados y causó falta de oxígeno y camas de hospital. La India es el segundo país más afectado del mundo por la pandemia en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos, y suma ya 28,3 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia. Además, la devastadora segunda ola sufrida por la India, sobre todo entre abril y mayo, ha agravado los efectos económicos de la pandemia en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!